Libros de texto gratuito en México Segundo grado Libro de proyectos de aula Proyecto 5 Nombre del proyecto, Investigamos y creamos mitos y leyendas sobre fenómenos naturales. El propósito de esta aventura de aprendizaje es consultar diferentes fuentes de información para aprender sobre fenómenos naturales. En la etapa de planeación los alumnos realizarán las siguientes actividades. Con ayuda del maestro, en comunidad de aula leer el texto del libro de proyectos de aula en las páginas 60 y 61 y comenten si conocen alguna historia con esas características. Escuchar en voz alta lectura de su maestro y responder a preguntas sobre fenómenos naturales. En colaboración grupal, compartan leyendas contadas por su familia y maestro. En pequeñas comunidades busquen leyendas en la biblioteca e internet y elijan las que más llamen su atención y leanla a sus compañeros de grupo. Hacer un listado en su cuaderno de fenómenos naturales que conocen. En comunidad de aula y con apoyo de su maestro organicen fechas para seguir los pasos para elaborar una antología, con base al organizador de la página 64 de su libro de proyectos de aula. En la etapa de acción, los alumnos realizarán las siguientes actividades. Escuchar la lectura en voz alta, de la maestra o maestro, de la página 65 de su libro de proyectos de aula. Volver a leer algunas leyendas, para identificar sus características. De manera individual, seleccionar un fenómeno natural y con ayuda de un adulto investiga en la biblioteca, periódicos, revistas e internet y registra en tu cuaderno características del fenómeno natural y de los mitos y leyendas. De manera individual, pero teniendo en cuenta a los demás, copia la tabla de la página 67 de tu libro de proyectos de aula y registra la información que encontraste. En comunidad de aula, escriban su primera versión de una leyenda o mito, con el apoyo de la tabla de la página 68 y 69 de tu libro de proyectos de aula y los comentarios de tu maestra y compañeros. En la etapa de intervención, los alumnos realizarán las siguientes actividades. En comunidad de aula, presentar el borrador de su leyenda o mito a sus compañeras y compañeros. Anotar en la página 70 del libro de proyectos de aula las sugerencias para los trabajos de tus compañeras y compañeros. De manera individual, escribe la versión final de tu mito o leyenda en una hoja en blanco doblada a la mitad, en una de las mitades tu escrito y en la otra mitad una ilustración. Con ayuda del maestro, integrar todos los trabajos para completar la antología. En comunidad de aula, presentar la antología, cada alumno leerá su leyenda y sus fuentes de información. En comunidad de aula, con apoyo de su maestra o maestro, dialoguen sobre la importancia de la información, características de la información y su utilidad. Escribir en sus cuadernos, los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para elaborar una leyenda o mito.